no doctor ciruela dígame doctor tirulo este yo tengo aquí el reporte de este señor si este es loquito que de la semana pasada está con esa cantaleta y cantaleta es que el pobre cuando se le murió su perrito vicino el sereno medio trastornado y esta mira todos los santos días hasta por ahí de que paseando a su perro una pregunta que diagnóstico de edad visual bueno el tipo está medio sufre de esquizofrenia porque de vez en cuando se pone medio medio así medio medio violento pero vamos a ver cómo evoluciona pero la y cómo está usted un momentito un momentito un momentito primero debe de ponerse yo sé que usted está bien así se ve mejor pero hay y dígame una cosa y que está tratando de estoy haciendo esta cajita está haciendo la cajita y de qué color la cajita porque no la ve esto está ciego o pero mira esto doctor 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 yo creo que él está mejorando yo creo que sí está evolucionando como queríamos yo creo que tenemos que pasar por el consultorio y revisar si yo creo que vamos a acompáñenme a mi oficina logramos engañar a los doctores ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aleluya!